Hola, soy la psicóloga Karine Peñuelas y hoy 22 de diciembre del año 2021, cada vez más cerca de Navidad, vamos a leer un poema que está relacionado a la posada en donde no fueron aceptados la Virgen María y San José. Este poema lo escribió Carlos Murciano y se titula Baladilla del Posadero de Veneno. Tan cerca como le tuve y dejé que se me fuera, Malaya la posadera, y eso que les vi la luz mimbando sus sienes, pero Malaya sea el posadero, Malaya la posadera que me dijera que no abriera, Malaya yo, Malaya yo que les vi la luz y no les retuve, tan cerca como le tuve, y ahora tan lejos, temblando sobre el heno y la retama, Malaya mi blanda cama. Esperando que este poema nos haga reflexionar sobre nuestras acciones, te deseo que tengas una muy buena continuación de actividades y continuamos mañana con nuestros poemas. Gracias. 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 Gracias.